Tú estás aquí haciéndome llorar, haciéndome sufrir, haciéndome pagar una mentira Que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así, que te vayas con el que me dejes a mí Porque se te ha ocurrido hacerme sufrir No permitiré que te vayas amor ¡Fuerza, toco! 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 ¡Fuerza, toco!